¿Me das un beso? No. Hola. Chupacámaras. Hola. Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta. Hoy somos muchos. Como podéis ver, uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Muy buenas a todos. ¡Guapísimos! Los tres a la vez. Una, dos y tres. Estoy empujado. ¡No! ¡El pistón! ¡El pistón! ¡Hala, qué hostia! ¡Salta, que te cojo! ¡Con cuidado! ¡Te cojo, que lo prometo! ¡Hala! Una cosa, una cosa. Tocar los tres a la vez esto que os grabo. Los tres a la vez. La rueda. La rueda está mortal. Una, dos y tres. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡A Dios ayuda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Que se lo lleva el caracol! ¡Se lo lleva el caracol, man! ¡Hola, caracol! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A dónde vas, caracol? ¡Ay, Dios mío! Mira, yo aquí con el caracol y esa panda de desgraciados ahí arriba. ¡Vengan, vengan por aquí, vengan! ¡Mira, Nemesis! Se queda ahí el rezagado. ¡Adiós! A ver, el caracol es lento hasta que deja de serlo. ¡Hasta que te pilla! ¿Qué te pasa, Nemesis? ¡Hay otro hombre caracol aquí! ¡Aaah! ¡Me puta! ¡Préntame! ¡Será desgraciado! Otro caracol. ¡No son caracoles, eh! Y todos son muy cariñosos. No veo, no grabo más caracoles. Mira, por aquí, por aquí. ¿Y por aquí? Hay que volver, eh. Hay que volver. ¿Y qué pasa si me tiro por aquí? Pues que igual mueres. Aquí no hay nada, eh. No hay nada. No hay absolutamente nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. Nada de nada. Cuidado que viene el caracol. Cuidado que viene nuestro... Cuidado que viene para comprobarlo. Míralo, míralo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Caracol, hijo... ¡Que me muerde! Vale, vale. Esta, esta. Por aquí, por aquí. ¡Huyan, huyan! ¡Hostia! ¡Otro, otro! ¡Hotra puta! ¡Hasta luego! ¡Siempre te recordaremos! ¡Aaah! 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 ¡Habla con ti! ¡Que sí, hombre, que sí! Estamos vivos, chavales. Hemos vuelto a casa. Sanos, salvos. Y por aquí está la chavalada. Haciendo el ganso. ¡Hola! 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 ¡Pajaritos en cola! ¡Salato! ¡Hola! Ya no hay. ¡Aprendió a volar! ¡Hala! ¡Ha atravesado el suelo! ¿Dónde está? ¡Dónde estoy! ¡Ayuda! ¡Qué cojones! ¿Dónde está? ¡Ha atravesado el suelo! ¿Dónde está? ¿Te ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. Le he visto atravesar el suelo. Es lo único que he visto. Está traumatizado. Se traumió. ¡Ah! Se traumió. Se traumió el güey. Una pastidita. De repente he amenacido en la enfermería. ¡Ah! ¡Coño! ¡Venga! ¡Venga por aquí! ¡Casi he oco salcar! ¡Cerrar la puerta! ¡Cerrar la puerta! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Hala! ¡Inseguro! ¡Hala! Bueno chicos, aquí estamos de vuelta. Hoy somos muchos. Podéis ver. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Muy buenas a todos. Guapificados. Creo que mis abuelos vivían ahí. ¡Doc flip! ¡Opa! ¡Opa! Los tres a la vez. Una, dos, tres. ¡Ese está empujado! ¡Aaah! ¡Ese es el tono! ¡Hala que hostia! ¡Salta que te cojo! ¡Con cuidado! ¡Te cojo que no! ¡Jos míos me he pistado! ¡Salta! ¡Una, dos y tres! ¡Para! ¡Hala, hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Que se le lleva el caracol! ¡Se lo lleva el caracol, man! ¡Joder, puta! ¡No va a peor! ¡El caracol, man! Mira, yo aquí con el caracol y esa panda de desgraciados allá arriba. Hay otro hombre con el caracol aquí. ¿Clumsy? ¡No! ¡Clumsy es como elástico, ¿no? Algo así. ¡Será desgraciado! Creo. ¡No te lo he visto! ¡Deja chuparme la cara! ¡Que no quiere! ¡No quiere! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que me dice! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Aaah! ¡Ya subimos! ¡Sobrevivimos, señores! ¡Sobrevivimos! Estamos vivos, chavales. Hemos vuelto a casa. Sanos, salvos. Y por aquí está la chavalada. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Sí, como siempre. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ayuto! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! No pasa... Está bien, está bien. Podríais ayudarme. ¡Los de puta! Podríamos, tú lo has dicho. Aquí estamos, llegando a la zona en cuestión. Miedo. Ninguno. ¡Adiós! Se fue a la verga. Salta, de una. ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Abo Nevesy! Estoy bien. Estoy bien. ¡Ah! Estoy bien. A ver, a ver. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¡Que lo matan! ¿Qué es eso? ¡El señor Bombas! ¡El Bombas! ¡El Bombas! ¡Que viene el Bombas! ¡Que viene el Bombas! ¿Se puede recoger? ¡A ver si me da! ¡Recógela, recógela y se la tiras! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha desaparecido. ¡Ah! Se ha matado. Se ha matado, Paco. Se ha matado el Bombas. ¡Un Caracol, Chupicaras! ¿Dónde? ¡Chupicaras! Por aquí viene, grábalo. ¡Oda, Caracol! ¿Qué tal? A ver, que me chupe la cara. Que me chupe la cara un poco. ¡Anda, anda! ¡Ay, suelta! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor! A ver, que me va a chupar a mí. ¡Vení aquí, vení aquí, vení aquí! ¿Qué pasa aquí? Tengo miedo. Muy grande, ¿no? Y hay mucha luz. Y hay mucho ruido. Sí. Bueno, mientras respete... ¡Madre, que ya estoy puta! Mira, mira cómo lo abraza. Míralo. Me ha cogido... Un abrazo. Dale mimos, dale mimos. No, le voy a dar una hostia. A ver, ¿dónde está Héctor? ¡Mira lo que me ha encontrado! ¡Cabeza! ¡Mira sólo en la cara un bicho, eh! ¡Mira dónde están ellos dos! ¡Bienvenido, venido! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Click izquierdo! ¡Click izquierdo! ¡Vamos, que no se lo ha ajustado todo! ¡Bien! ¡Sí! Eh, creo que sí. ¿Se ha gastado ya el carrete? Es un... Le queda un 5% a la cámara. ¿Dónde, dónde? ¡Va por ti, va por ti! ¡Ah, sí! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Mira, Pompetti! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hija de casma! ¡Hostias, qué mal! ¡Dios! ¡Pasen, pasen! ¡Cierra, cierra, cerrado! ¡Pasen! ¡Pasa! ¡No me puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa! ¡Cierra la puerta! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué lástima que no tengo para grabar! Echarle un vistazo a este mod en Zoom Destroy cuando podáis, que creo que es para jugar más de 4 Virality. ¡Ojo! ¡Mira lo que me dice Arkano en el chat! ¿Qué? Que hay un mod para jugar más de 4, ¿eh? Del Zoom Destroy. ¡Oh, no, lo necesitamos! A ver... ¡Mira la cabeza! ¡Podría, múltipla, la marcha! ¡Grábalo! ¡Ya te he grabado, ya te he grabado! Aquí estamos, llegando a la zona en cuestión. ¡Qué miedo! ¡Adiós! ¡Se fue a la verga! ¡Salta! ¡De una! ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Abo Neves y! Estoy bien, estoy bien. ¡Hala! ¡Estoy bien! ¡Tutorial de destrucción de rodillas! ¡Ya! ¡Pero tienes que hacerlo! ¡Tira un gol! ¡Ay, qué hostia! ¡El Bobas! ¡El Bobas! ¡El Bobas! ¡El Bobas! ¡Que viene el Bobas! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira, venga! ¡A ver si me da! ¿Dónde está? ¡Venga! ¡Se ha bajado! ¡Por aquí viene! ¡Grábalo! ¡Joda, caracol! ¡A ver que me chupe la cara! ¡Que me chupe la cara un poco! ¡Anda, anda! ¡Ah, ah! ¡Suelta! ¡Suelta, barro! ¡Suelta, barro! ¡Suelta, barro! ¡A ver que lo vas a parar! ¡Totos lados! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Justo detrás! ¡Y ahí viene otro! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Mira, mira cómo lo ha abrazado! ¡Míralo! ¡Se ha cogido! ¡En abrazos! ¡Dale mimo! ¡Dale mimo! ¡Uuuh! ¡Joder, venían dos! ¡Click izquierdo! ¡Click izquierdo! ¡Vamos! ¡Que no se lo ha ajustado todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, sí! ¡Hija de puta! ¡Mira, confeti! ¡Mira, confeti! ¡Hala, hemos llegado a la cuota! ¡De puta madre! Vale, venga, pues hay que salir para recoger al canito, así que vamos a... ¿A discos? Sí, fallo. La habitación está llena, game full. Vale, ese es el mod del multi, efectivamente. ¿No se puede entonces o qué? Bueno, pues nada, os dejo por aquí. Bueno, Nemecio. Bueno, Nemecio, señor. Venga, un abrazo. Adiós. Chao, guapo. Putada. Hola, buenas tardes. ¡Hala, qué de colores, chaval! ¡Ay, ay, pero dejadme! ¡Pero cabrones! Estoy aquí personalizándome y tienes que venir tú. Aquí. ¡Ah, que estabas tú! ¡Ah, bueno, bueno! Sí, pero no me dejas el puto cabeza. ¡Pero déjame personalizarme! ¡Me cago en tus tripas! ¡Que me buggeáis el juego! Ah, o sea, según te pone la pantalla, o sea, la cara te pone el... Eso es. Vale, chicos, me ha petado el juego. ¡Anda, Kevin! Literal. ¡Bam, bam, viram, bam, bam, viram, bam, 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 bam! ¡Claro, nos separamos en grupos de dos! ¡Ah, que has pedido otra más! ¡No, hombre, pero... Es aparcado, ¿no? ¡Ah, como queráis! ¡Anda, se me ha cerrado el juego! ¡Me ha tirado del juego, eh! Sí, reclux, sí, estamos jugando. ¡No jodas! ¡Sí! Vale, chicos, hay dos cámaras. ¿Nos dividimos? Yo creo que sí, ¿no? Sería lo suyo. ¿Quién lleva cámara? Los dos naranjitos. ¿Tú, no? ¿No llevas cámara? Sí, sí, sí. Yo llevo micro. Pues vamos, ¿para otro lado? ¿Dónde van ellos? ¿Para allá? ¿A dónde vamos nosotros? Por ahí no hay nada. Desde luego. Y por aquí tampoco. Desde aquí me escucharán todos. Yo te escucho, Arkano. Yo sí te escucho. Vale, me ha petado el juego, eh. O sea, es algo de los mods. Sí. Lo ha petado esto. Pues nada, juegos. Lo ha petado esto. Chicos, no puede ser. Me ha vuelto a morir el PC. No se ha fichado el mod. Bueno, el PC, el juego. Ah, entonces... No sé qué es. Voy a cerrar el Thunder Store y... Eso, ir echando una, chicos. Que es que si no, no vamos a acabar. Venga, darle una. ¡Hostia! ¡Arkano, pegale con el taser! Un salto. ¡En el tentaculín! ¡Ahí! ¡Le has dado a él! Pero el que no me deja darle a él. Le estoy chupando dentro de él. No. No le puedes hacer nada, yo creo, eh. Por eso le estoy intentando darle a él. Tira la cámara. ¡Tiene que tirarle! ¡Pásame el taser! ¡Pásame el taser! A ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Lo puedes pillar? No, no. ¡No! ¡Vas a caos! ¡Hostia! ¡Qué suerte! Mira quién está ahí. ¡Ay, es Flavet! ¡Hostias! ¡Hola! ¡Puto gusano de mierda! ¡Adiós, que me come! ¡Adiós, cabeza! ¡Me comió! ¡Socorro! ¡Ayúdito! ¡Ay, se lo...! ¡Hala, hala, hala! ¡Ah, y el de las bombas y todo! ¡Pero qué cojones! ¡Guau! ¿Arcano, estás bien? ¡Pero, Arcano, ha muerto! Sí, ha muerto, sí. ¿Estás dentro del bicho todavía, cabeza? ¡Sigo fuera, estoy fuera! Ahí está la cámara, ¿eh? ¡Ah, lo que me reconozco! ¡Se ha bugueado! ¡Míralo, bugueísimo! ¡Está bugueado! ¡El imbécil! ¿Quién? ¿El gusano que está aquí? ¿No lo ves? El trísel se ha quedado sin luz. Pues que se ha quedado sin pilas. Hay que recuperar la cámara, pero tengo al gusano justo debajo. ¡Pero ya! ¡Hijo putado! A ver si puedo hacerle los líos, ¿ves? No, me le gusto yo, ¿eh? Le gusto yo. ¡Que viene! ¡Ala, se ha llevado el cuerpo de Arcano! ¡Pero qué cojones! ¿Y la cámara? ¿Eh? A ver, está aquí. No, no, se la ha llevado. ¿Se ha llevado la cámara? Sí. Ah, pues qué bien. La lleva en el cuerpo, creo. La lleva en el cuerpo. Este es el caso paranormal de Flaber, cuyo nombre desconocemos y su origen también. Tu puedes, cabeza, tu puedes. Solo a la niña. Tu puedes, cabeza. Vale, estoy bien. Y la cámara la lleva, ¿eh? ¡Qué hijo de puta! No podía cogerla. Pero qué coño. ¡Ay, que me ha cogido otra cosa! ¡Ya te ha cogido! ¡Suéltame, picho! ¡Suéltame! 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 ¿Me puedes soltar? Gracias. ¡Qué coño! ¿Pero qué lo ha matado? Toma, una de estas para ti. Para que te quejes. El cabeza ha muerto. Ahí lo podéis ver. Vaya tela. Me voy. ¿Qué? ¡Hostias! ¡Hijo de puta! ¡Buah! Me falló. Me ha vuelto a petar. Yo no llevo nada, ¿eh? De cámaras, Nina. Espera, espera, espera. Espera, que pasa una angustia. Vale, no. Hay que conseguir bajar porque es en la primera planta. ¡Eh! ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Hijo jodido! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Adiós! No veo nada. No sé dónde ha caído la cámara, ¿eh? ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? No sé dónde. Ah, que la lleva Arcano. ¿Te lo he pedido la cámara? La lleva Héctor. Está más, está más vivo. ¡Hostia, que viene! ¡Graben, graben! ¡Adiós! ¿Quién dispara? El Torretas. Está por ahí el Torretas. ¿También está? ¿Qué dije? Sí. Hay una buena compilación de cabrones. Aquí está el cuerpo del cabeza. Está bugueado, ¿eh? Bugueadísimo está. No sé dónde está la cámara. No sé. Me he muerto. ¡Me he quedado atascado! ¡Várgame, Dios! Hola. Hola, buenas. Estaba ahí en la cámara, tío. Hemos muerto los cuatro. Por valientes. ¿En serio? ¿Hay miedo o no hay miedo? ¿Qué opináis? Yo no tengo miedo. Nunca hay miedo. Adiós. Por aquí no es. Tiene que ser por aquí dentro. Vamos para allá. ¡Hostia! Viene la Torreta, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Ahí no ves la luz en la pared? Pero si hemos venido por ahí, ¿no? Pues viene la Torreta. Está aquí, al otro lado. Sí. La voy a grabar. Hola, Torreta. Hola, Héctor. ¿Dónde vamos? Tenemos que ir. ¿Dónde hemos venido por aquí? Vamos por abajo, Arcano. Buscamos por abajo algo. ¿Alguna salida habrá? Bueno, nada. Vamos a probar. Vamos a buscar por aquí, a ver. Es que creo que no la marca en azul, ¿eh? Hay que estar al loro. ¡Mírala, mírala, 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 mírala! Joder, aquí está. Vale, vale, vale. La tengo, la tengo. No la marca en azul. Vale, bien. Habéis grabado. Hola, cabeza. ¿Qué tal? Hostia. Está como pagada. Sí, sí, vámonos, vámonos. ¿Qué ha sido ese ruido? Pero escucha, escucha. Aquí estamos un ocio de miedo. Si no, no nos va... Pero si quedamos ya grabados del día anterior. Sigue aquí la Torreta, ¿eh? A ver. Voy a intentar grabar, ¿eh? Hola. Mierda, ¿eh? Que no tengo nada pasa sola, Héctor. Anda, 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 anda. Ni yo tampoco. Hola. Suelto la cámara. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ojo. Está aquí el hombre polla. Despídete, Héctor. Ah, el de la batidora. La cámara, vincía la cámara, vincía la cámara. No, pues ha soltado. La he soltado, la he soltado. ¿La teco, la teco? Tenemos que irnos. Vale. Nos tenemos que ir, pero... Suelta, Héctor. Yo no he llegado a sueltar. Pero está la Torreta... Estoy pulsando todos los botones, karma. Es que yo creo que le he dado yo con el eléctrico. Ah, está pillada ahí en la pared. Es que ha spawneado... La asaltamos, mira, así. Ah, no, pero si es una vuelta. ¿Qué tontería? Aquí, aquí estoy, estoy. He llegado, he llegado. Ah, sí. Aquí, aquí. Lo único que todavía queda me traje, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, aquí viene, aquí viene, aquí viene! No, 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 no. ¡Vos, gracias, capo, ya me tienes un tonto! ¡Bueno, huevo! ¿Quién es el que me va a la vacío tiene? Recruz, recruz, deja aquí la cámara, deja aquí la cámara. Queda un 43% todavía, ¿eh? ¡Que viene, que viene la torreta! Espera, espera, a ver si la grabo. No, 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 no. ¡Ostros! Espera que lo grabo Que asoma, claro Está ahí, está ahí Está ahí Se pira ¿Qué hago? Nos vamos, nos quedamos Un 22% Vamos a hacer el otro y ya está ¿De seguro? Aquí solo hay un 77 y un 89 O sea, queda mucho para grabar en cada cinta Sí, pero en esas no se pueden usar Claro O sea, en esas tenemos que apurar todo lo que podamos Que se nos vea a nosotros Que se nos vea la muerte Graba como mueren Reclu ¡Hala, qué mal se oye esto de repente! ¡No, hombre, pero no! ¡Iros a morir, ir a morir! Escucho un petardeo ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Lo grabo a morir! ¡Ahí va, que se me cae! ¡Te toca, Arkano! ¿Ya? ¡Te toca! ¡Ah, que muera yo! ¡Sí! Ya que estamos... ¡Pues tenés la de la puerta! ¡Ahí va! ¡Hola, señora Torreta! Intenta no meterte para adentro A ver si eso me va por ahí Chicos, a mí me está petardeando mogollón el audio ¡Ah, pues lo mismo que a mí! Pero mogollón ¡Mogollón! ¡Ya decía yo! ¡Papa, papa, papa, papa! ¡Me estaba rayando! A ver ¡Pongan! ¡Eh, reclux! ¿Yo? ¿El último que hemos grabado? ¡Tú first! ¿Hay miedo o no hay miedo? ¿Qué opináis? A ver, a ver, es tofilo, es tofilo No, por aquí no es Tiene que ser por aquí dentro Vamos pa' allá ¿Por dónde? ¿Ahí no ves la luz en la pared? ¡Hola, Torreta! No, no la he grabado una mierda Está como apagada Sí, sí, vámonos ¡Vámonos! ¡Eh, pero escucha! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado con Héctor? ¡Suéltala! ¡Anda, anda, anda! Ni yo tampoco ¡Hola! ¡Suelto la cámara! ¡Ay, ay, ay! ¡Muero! ¡Están aquí el hombre polla! ¡Ah, el batidora! ¡La cámara! ¡Vintía la cámara! ¡Vintía la cámara! ¡No, pues ha soltado! ¡La he soltado! ¡La he soltado! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Botón de karma! ¡Es que yo creo que le he dado yo! Oye, pues el otro no se notaba, ¿eh? Porque el otro no se dejaba más... La imagen más... Más nítida, sí ¡Más nítida, sí! ¡Hola! ¡Se veía más nítida! ¡Ah, que viene el monstruo! ¡Espera, que lo grabo! ¡Ahí, está ahí! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Eso enfócale, enfócale! ¡Se pira! ¡Se va! ¡Grábalo, grábalo, grábalo, grábalo! ¡Ahí, cae! ¡Ahí se me ha caído la cámara! ¡Dios, hijo! ¡No se sabe! ¡Joder! ¡Otra vez petardeando esa mierda! ¡Pero es de la grabación, yo creo! ¡No, no! Bueno, no lo sé ¡Sí, sí! ¡Sí, solo lo oigo en la grabación! ¡Es verdad! ¿No será algún bicho o algo? ¡Puede ser, eh! Pues puede ser, por poder... Venga, va, si lo vamos a conseguir... Siguiente CD ¿Cómo le damos? Close... Yo lo he cerrado ¡Vamos a arreglar al tío, eso! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me le ha reído la cámara! ¡Ay, ay! ¡Me le ha reído esto! ¡Estaba vivo! ¡Hostia, que viene! ¡A ver los valientes! ¡Vamos a que no va! ¡Mitador! ¡Ya está! ¡Hostia, su puta madre! ¡Joder! ¡Ya está ahí! ¡Hostia, la puta! ¡Chuparla! ¡Joder! Siguiente Close... ¡On! ¡A ver, pongo el mío! ¡Pongo el mío! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Oh! Es que a mí no me ha dado tiempo a grabar nada Así es que hemos llegado y hemos muerto todos Y ya está Es que no me ha dado tiempo a grabar nada Así es que yo tenía la cámara en la mano Y... Sí, pero hemos superado el día Hemos superado el cupo, sí De sobra O vamos a ver lo que pasa A ver cómo cambia el nivel Venga ¡Duerman, duerman! 151.000 visitas, ¿eh? ¡Me voy! ¡No vas a visitar! ¡Pero si es el primer mapa! ¡Pero si es el primer mapa! ¡Otra vez! ¡Grabame, grábame! ¡Grabame! ¡Grabame! ¡Allá voy, eh! ¡Menuda hostia! ¡Yo voy! ¡La mitad de vida tengo! ¡Viene el caracol! ¡Viene el caracol! ¡Viene el caracol! A ver si toca el láser A ver si lo toca ¡Ay, pero no le hace nada! ¡Qué le va a matar! ¡Hijo de puta! ¡Es espectáculo! ¡Es espectacular! ¡Hago en su puta madre! ¡Hostia! ¡La araña! 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 ¡Adiós! 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 ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Muero! Me morí ¡Y yo! Hola, qué tal Buenas tardes ¡Hola! arreglo de 60 telarañas y no van a coger el desfibrilador o que está la torreta el hombre tortuga el caracol este no van a coger el desfibrilador pero que como son tan cabones pues si no le sigue la torreta se ha quedado abajo ya sí sí le sigue me ha parecido en la luz no creo que suba no creo que suba sinceramente es que encima la gritona y el otro el que grita está subiendo a la nave el caracol vale graba voy a morir venid hijos de puta ala buena mojadilla ¿eh? ¿Has todo bien? Sí, la verdad. Estoy muy triste. Somos unos pringados. ¿Qué miedo, loco? Extra, extra, vídeo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, mira como lo celebran. Mira, toma, toma. O sea, lo que hay que comprar es... Tengo la cámara. A ver. Allá voy. Me voy. Me está cayendo de boca, ¿eh? Vamos. Estaba bien. Allá voy, ¿eh? Allá voy, ¿eh? Hostia. ¡Ah, que me va a matar! Espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Esos láseres están realmente mierda. ¡Adiós! Se laguea y todo. Sonrio y la sonreí. ¡El cuchillo! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡A morir! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! дорpor. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Joder, sí, pero estamos en el mismo mapa Ah, es verdad ¿Y por dónde se baja? Ah, por el andamio Vale, vale, pero bueno, vamos por aquí, vamos por aquí Venga, venga ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala! ¡Hala, hala! Bueno, está bien ¿Qué hay, qué hay? Mira la queja de puta Sí, salta, ¿eh? Salta y todo ¡Toma! ¡Hala! ¡Que viena por mí! ¡La hija de la gran puta! Creo que le he perdido ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostias! ¡Hagan el puzzle! ¡Hagan el puzzle! ¡Hagan el puzzle! ¿Del teclao? ¿Tenéis que ponerlo así con lo que hay ahí? ¡No! ¡No, no pa' allí! ¡No pa' allí! ¡No pa' allí! ¡No pa' allí! ¡No pa' allí! A ver, porcentaje Punto y coma Venga, despacito, despacito, despacito ¡Vale! ¡No! ¡Quedó bonito esto! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Hala! 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 ¡Madre de Dios! Bueno, pasan qué cosas Venga ¡Sal de ahí, Arcado! Te voy a dar Sí, sal de ahí Ahí no puedes, yo creo ¡Sal, sal, 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 sal! Buena pregunta 38% queda, eh Ha desaparecido, sí Aparecen en la cara muchas veces, eh ¡Mira, el gritón! ¡Voy a grabarlo! ¡El gritón! ¡El gritón! ¡Corred, corred! ¡Que se va! ¡Que lo quiero grabar! ¡Hijo de puta! ¡Vete por el cabeza! Volvamos, volvamos Que les perdemos Ah, sí Vengan, vengan por aquí ¡Vengan! ¡Oh, hostias! El de los ojos El de los ojos, ¿no le veis? No, aquí hay ojos No, no lo veis vosotros Está ahí, mira Está con el cabeza ¡Que viene! ¡Que viene! Sí, sí Hay un bicho No lo ven ellos Voy Yo voy bien, eh Yo voy bien Podría salir algún monstruito más Aunque sea de los sencillos ¡Como por ejemplo En este! ¡Hostia! Este es el de... ¡La sorbe! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Que me lleva! ¡Que me lleva! ¡Ayúdenme! ¡Dios! No sé cómo me he librado ¡Qué coño! ¡Echa gas venenoso! ¡Hijo de puta! ¡Se ha gastado! ¡Se ha gastado ya! ¡Ya nos podemos ir! ¡Hostias! ¡Ha muerto alguien ahí, eh! Sí, pero no podemos cogerle ¡Vente, vente, vente! ¡Te sigo, te sigo! Factura del hospital Del cabeza Cuatro pavos Se lo pienso descontar ¡Oh, un abrazo, cuente! ¡Oh, un abrazo! ¡Qué coño! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Bueno, está bien! ¡Tira la queja de puta! ¡No, no! ¡Pero qué haces! ¡No, déjame! ¡Sí, salta, eh! ¡Salta y todo! ¡Toma! ¡Dios! ¡Hala! ¡Que mire por mí! ¡La hija de la gran puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hagan el culpé, hagan el culpé! ¡Qué desemborso! ¡Cómo voy a hacer esta mierda, tío! ¡Me he dejado de posar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Portenta... A ver, porcentaje! ¡No! ¡Quedó un intento! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero por qué, jodía uno! ¡He pulsado uno y no me ha dejado! ¡Ah, pues no sé! ¿Qué pasa? ¡Qué cosa! ¡Venga! ¡Hijo de puta! Hostia, yo a este no lo había visto. El gritón... ¡Oh, hostias! Y yo estaba súper lejos. Es lo que nosotros no veíamos tú y yo acá. Claro. ¡Como por ejemplo este! ¡Ojo las visualizaciones! Es verdad, ¿eh? Ya lo tenemos hecho, además. ¡Que me lleva! ¡Ayúdenme! ¡Dios! No sé cómo me he librao. Ahí he puesto yo. ¡Qué coño! ¡Qué chaval venenoso! ¡Hijo de puta! ¡Calma! ¡Madre! Hostia, 902. ¡Clipas, eh! ¡Duerman, duerman! ¡Buenas noches! Es un buen camarógrafo... ¡Gracias, gracias! ¡Ya me tengo razón! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Ay va, qué hostia! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué, qué, qué? ¡Hijo de puta! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Ayudate! Ya no me ayudéis. Dime que tienen desfibrilador, por favor. ¡Leglu! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Los absorbe! ¡Lo intenta, eh! ¡Lo intenta! ¡Tiene fe! ¡Sí, sí! ¡Pero hostias, que...! ¡Uh! ¡No, hijoputa! ¡La ha centrado en esto! ¡Lle pucho de puto humo! ¡Vamos! ¡Que te fujigo! ¡Pero no lleva el desfibrilador? ¡Oh, dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Hola, buenas! ¡Hostia puta! Vamos a dar una vuelta Héctor, cuando volvamos seguramente ya ni este. ¿Tienes abrazo? Sí, 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 sí. Dame un abrazo, dame un abrazo. Ahí, ahí, bien fuerte, bien fuerte. ¡Que bien! No, mentira. ¡Ay, qué susto! Un abrazo más, un abrazo más. Dame un abracito. ¡Anda el otro! ¡Adiós! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hay bombas! ¿Dónde está...? ¡Estos bombas! ¡Cogerlas vosotros! ¡Yo no puedo! ¡Imposible! ¡Hala! ¡Cuando la lance, cógela! ¡Cógela! ¡Cógela y devuélvesela! ¡Adiós! ¡Hijo de puta, que yo no tengo! ¡Para coger hueco! ¡No tengo hueco! ¡Madre mía! ¡Pero qué cojones! ¡Menos mal! ¡Héctor! ¿Me curas? ¡No! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Cabeza! ¡Yuto! ¡Pues a ver! ¡Está difícil esto de acuerdo! ¡Vale, vale! ¡Espera! ¡Vente, vente! ¡Cabeza! ¡Vuelve! ¡Que grabo a Don Caracol! ¡Ay, que me pilla! ¡Uy! ¡Pero revíveme, hijo puta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Queda una! ¡Vamos, Héctor! ¡Ya no tengo de esto, eh! ¡Dónde, dónde! ¡La ha matado! ¡No, tío! ¡No le puedo revivir más! ¡No le puedo revivir! ¡No le puedo revivir! ¡Lo siento, Héctor! ¡Sorry! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cabeza! ¡Te recordaremos! ¡Cómo vas de salud! ¡Cómo vas de salud! ¡Cabeza! ¡Espérame! ¡Toma! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toma, toma, toma! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Que estoy hecho una mierda! ¡Abrázame fuerte! ¡Coño! ¡Batidoro! ¡Está aquí! ¡Corre, sube! ¡Huye! 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 ¡Vale! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¡Vienen los caracolos! ¡Vienen los caracolos! ¡Grábalos! ¡Grábalos caracolos! ¡A veces que son majos! ¡Huye! 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 ¡No puedo oír! ¡No! ¡No! ¡Acapa de nuevo! ¡Huye! 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 ¡Vengan! ¡Vengan a por mí! ¡Graba, eh! ¡Graba, Arcano! ¡Graba! ¡Graba! ¡Que me va a dar un abrazo! ¡Ven! ¡Guapo! ¡Vámonos para abajo! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver si nos podemos caer los dos! ¡No! ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Qué! hostia hostias esto se está complicando tío, vámonos la cámara, la cámara de Arkano espera, espera suelta suelta hijo de puta está debajo está debajo, la veo, la veo la recupero este es un cabrón este de aquí nos fuimos yo tampoco no traguéis pero se pierde si no la entregamos no se pierde de una partida a otra bueno tengo yo una todavía dormimos con la grabación y entregamos al día siguiente la grabación y entonces ya no tenemos que salir y el disco se pierde o no se pierde el disco no lo sé porque no lo hemos probado la cámara sí hemos probado pues esta me la guardo entonces, venga va he dejado el disco aquí en la mesa pues he dejado la cámara y ya desapareció el disco ¿dónde estaba? vale, pues es donde la máquina ah, pues igual no lo puedes dejar en el suelo si lo dejas en el suelo mucho tiempo igual se vuelve otra vez al... mira que mapa es unas palabras, unas palabras no, no me graben que es algo muy feo mira como molan los tornillos ay me ha agachado como grita el asqueroso algo que decir no, espera que quiero entrevistarte dame las palabras Para el tomate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, señor? ¡Ah! ¿Qué es esto? Dios mío, deja ¿A qué dedica a vuestro... ¿Se lo lleva? ¡Ah! ¡Madre de Dios! Sí, sí, ese bicho no es tu tía, ¿eh? Ese bicho es un hijoputa ¡Madre! ¡Cómo salta el cabrón! ¡Hostia, cómo salta! ¡No! ¡Madre, madre, madre! ¿Ha matado a Arcano? Ha matado Sí ¡A todos! Estaba subiendo para huir ¿Cómo coño se esquiva ese cabrón? Aquí está La cámara no está, ¿eh? ¡Oh, pues era buen metraje! La cámara se... No, la cámara... ¿Seguro que la cámara no está? No, la he dejado aquí encima de la encimera Aquí encima, sí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Corre! ¡Allá voy! ¡Oh, iba, qué hostia! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias, hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¿Es esto, verdad? ¿Se ha abrazao? Espera, que lo alumbro a ver si... ¡No, mentira, mentira! ¡Ay, qué susto! ¡Un abrazo más! ¡Un abrazo más! ¡Un abrazo más! ¡No, no! ¡Ay, qué locos! ¡Coger la bomba! ¡Cogerla a vosotros! ¡Yo no puedo! ¡Imposible! ¡Jala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hijo de puta, que yo no tengo! ¡Aaah! ¡Para coger hueco! ¡No tengo hueco! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta, coger hueco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, coger hueco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vuelve, que he grabado un caracol ¡Ay, que me pilla! ¿Qué haces? ¡Me lo ha matado! No, tío, lo siento, Héctor, sorry ¡Coño, batidoro! ¡Está aquí! ¡Cole, sube! ¡Arriba, arriba te doy otro cinturón! ¡Vale! Adiós, chicos, os recordaré ¡Adiós! Y este soy yo haciendo un bajo ¡Ojo, eh! ¡Las reproducciones! ¡Escucha, pues mira las visualizaciones, chaval! Ni tan mal, ¿eh? ¡2.47K! ¡Joder, casi de una! Pues si hubiéramos metido el otro Yo creo que ya hubiéramos hecho el día ¡Joder, la otra puta cámara, tío! Yo quería ver ese vídeo también ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Ah, toma por culo, Kasma! ¡Tírame la cámara que he quedado! ¡Vamos, libéralo que puedes! ¡Libéralo! ¡Libéralo que puedes! ¡Le pido la cámara! ¡Libéralo! ¿Ha tirado la cámara? ¡Ah, pues eso me la envían españolas! De alguna forma se tiene que poder, ¿no? ¡Le pido la cámara, pero no! A veces funciona, a veces no, pues por donde le da ¡Le pido el agujero, literal, eh! Ya A ver, a hablar, me refiero que el que está en la nave Que vaya hablando, a ver si el otro lo escucha No, no le oigo, es que no oigo nada No oigo nada del juego Ah, bueno, es verdad, 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 verdad Ha petado, ha petado todo en este puto sitio Cuando hemos caído en el sitio Ya Bueno, chicos, pues estamos de vuelta No sé si se escuchará algo en el vídeo Porque hay una fuerza extraña y misteriosa Que nos ha hecho perder el sonido ¿A qué sí que opináis? ¿Qué opináis vosotros? ¿Algo que decir? ¿Algo a favor? Recru, ¿tú escuchas por el juego? Sí, ahora mismo Creo que sí Sí, sí oigo Sí oigo, sí Pero a vosotros no, yo creo, eh Yo creo que los vídeos no se van a escuchar, entonces Yo creo que sí Sí, yo no sé por qué me da que tampoco Ah, lo veremos ¡Vongan! Ah, tenéis dos digs, claro Hasta aquí sí Si es cuando nos ha petado a todos Que era por aquí Vamos, libera lo que puedes Escucha, yo Yo diría de no usar el otro dig Bueno, a ver cuánto llegamos Espérate Ya, y si se borra es jugar No, le decían el tema de... Ah, bueno Mira, ves Ya no se oye Sí Ya no se oye No Entonces se ha ido tomando por saco O sea... ¿Alguien escucha algo? No No, no, de la grabación no Vale, vale O sea, que es algo... A ver Joder, me he comido la bomba de cara, tío He salido al pasillo y me la he comido de puta cara Bueno, chicos, pues estamos de vuelta No sé si se escuchará algo en el vídeo Porque hay una fuerza extraña en el vídeo Sí, se escucha, pero nosotros no hemos escuchado Sí, sí, esto lo estamos escuchando todos ¿Qué opináis? Sí ¿Qué opináis vosotros? ¿Algo que decir? ¿Algo a favor? Sí, nada más Porque no podíamos hablar Sí, 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 te oigo Sí, te oigo, sí Pero a vosotros no, yo creo, eh 135K Hemos llegado, eh De sobra Sí, sí, sí A ver qué pongo este Mira, ves Os veo de colores En el vídeo, sí En ese, sí Porque ese estaba grabando yo A lo mejor al tenerlo a grabar yo Se graba como yo lo veo Depende de quién graba Se graba con la perspectiva del que está grabando Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Gracias por ver el video